Colombia Humana no tiene personería. 8.028.000 votos obtuvo Gustavo Pedro por Colombia Humana en segunda vuelta. En definitiva, el Consejo Nacional Electoral negó la personería jurídica al grupo significativo Colombia Humana, con el que el candidato Gustavo Petro aspiró a la presidencia de la República. El Consejo Nacional Electoral, CNE, se despidió de su periodo legal dejando sin estructura al principal movimiento de oposición, con seis votos a favor y dos en contra, la sala plena negó el reconocimiento legal a Colombia Humana. El CNE precisó que se denegó el proyecto de resolución propuesto por el magistrado Armando Novoa, quien había pedido darle reconocimiento. Aunque la sala manifestó que el magistrado Emiliano Rivera quedó encargado de redactar un nuevo proyecto de resolución, será en sentido negativo. Novoa se había apoyado en el acto legislativo 02 de 2015, que dispuso que el candidato de la segunda votación en las presidenciales tendría curul en el Senado y su fórmula a la vicepresidencia en la Cámara. No se expusieron los motivos, se supone que en el proyecto que recoge la posición de la mayoría se explica. Lamentable que no exista deliberación, le dijo Novoa a el colombiano. Los demás magistrados se acogieron al artículo 108 de la Constitución, que dice que sólo se le puede conceder personería a los grupos significativos que hayan inscrito listas para las elecciones de Congreso, y que hayan superado el umbral del 3% de la votación. Colombia Humana no participó en esa elección, pues los candidatos de Gustavo Petro se inscribieron en la lista de la decencia, una coalición de la AP, la ASI, el Maíz y el Movimiento de Clara López. Una decisión en derecho, Colombia Humana nació en 2017 a través de firmas para apalancar la aspiración presidencial de Petro. Logró que éste pasara a segunda vuelta, con 4.850.639 votos. Al final, con el apoyo de otros sectores, alcanzó 8.028.033 sufragios, un récord para la izquierda, según Miguel Silva, docente de la U. Nacional, la ley electoral tiene vacíos, pero es un fallo en derecho, puesto que Colombia Humana formalmente no tuvo listas al Congreso. No se puede pasar por encima de las normas para ratificar un hecho político, para Jaime Duarte, docente de gobierno de la U. Externado, a luz de la ley no tenía cómo obtener la personería, porque su congresistas son de una coalición. Agregó que no podrán tener candidatos en las elecciones regionales de 2019, pero pueden hacer alianzas o presentarse como grupo significativo de ciudadanos. A través de un comunicado, el senador Petro dijo que interpondrá recursos judiciales ante la decisión del CNE Contexto de la Noticia Opinión Retroceso para la Democracia. Pedro Piedraíta, docente de CE. Política U. De Medellín, más allá de la discusión jurídica alrededor del artículo 108 de la Constitución Política de Colombia sobre umbrales y participación en las elecciones legislativas, consideró que esto es un retroceso a la democracia y a la participación política amplia que empezó a plantearse gracias al Acuerdo de la Habana y a las reformas en materia de oposición. No puede ser que los más de 8 millones de votos que respaldan al líder de la Colombia humana, Gustavo Petro, no tengan ninguna validez para los magistrados. El no reconocimiento es limitar a un naciente movimiento político exitoso en materia electoral. Comentarios, reporte un error agregar información porque entre varios ojos vemos más queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRM INOS. Y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones, usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRM INOS. Y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Términos y condiciones.